del día de hoy, por favor. Así que, vamos a compartir pantalla. He enviado al decanato el tema de las asistencias, ya sea por virtuales o ya sea por presenciales. En realidad es como un taller, como les decía, todo debería ser presencial, pero si yo les meto todo presencial, los voy a desbaratar en sus lunes a viernes. Entonces, esto va a ser solo sábado presencial. Entonces, vamos a vernos los días sábados en la hora que nos corresponda, nomás en la manera presencial, por favor. Obviamente, tienen que tomar en cuenta que existen las medidas de bioseguridad. Para poder hacer las clases presenciales. En ningún momento voy a dejar entrar a ningún alumno que no tenga barbijo y que no tenga consigo, que se llama una parte para desinfección de manos con alcohol, por favor. Uno. Dos. En las clases presenciales de los sábados, vamos a intentar guardar la distancia, a pesar que nuestra ola es pequeñita. Y vamos a ver si podemos conseguirnos una ola más grande, como para tener una distancia que nos permita guardar las medidas de bioseguridad mencionadas. Si esto no fuese posible y estamos en una ola demasiado pequeña, vamos a volver nomás a la modalidad virtual, porque no podemos correr demasiado riesgo. Pero este sábado sí les voy a ver. Si el aula que tenemos es demasiado pequeña para la gente que va a venir, entonces, obviamente, vamos a regresar a la modalidad virtual, aunque este sábado pasemos clases, no hay problema. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les quería decir, muchachos. ¿Está entendido? Quisiera ver si me han escuchado, por favor. ¿Ya? De acuerdo, gracias, Adrián. Bien. Ya en la clase de introductoria les había dicho ya que existe el reglamento de instalaciones sanitarias domiciliarias. Este es el reglamento de instalaciones sanitarias que vamos a utilizar, que es de julio del 2011. ¿De acuerdo? En este reglamento tienen varias partes. Una parte que es administrativa y la parte que es, digamos, de trabajo que nosotros vamos a ir trabajándola durante nuestro curso. Esto del reglamento tiene varias secciones. Tiene la sección 1, que son las secciones introductorias. La sección 2, que son los aspectos administrativos. Las tres aspectos técnicos. Esas son las tres secciones que tiene. No tiene más. Entonces, vamos a intentar ver estas, poco a poco vamos a intentar ver las secciones que corresponden a esto. Un segundito, por favor. Entonces, tiene tres secciones. Esas tres secciones están divididas en la introducción en los aspectos administrativos. También existe una partecita bastante interesante que es, déjame ver. Un ratito. Tenemos AVIS, la Acción Boliviana de Ingeniería Sanitaria. Tiene, tiene una especie de reglamento AVIS, que es este. ¿Ya? Entonces, este está un poco más corto. Lo vamos a explicar ahora. ¿Qué es lo que contiene, ya? El reglamento AVIS. Cuando uno presenta un proyecto de ingeniería sanitaria, de diseño de hidrosanitario para edificaciones, se tiene que regir primero al reglamento al cual les he mostrado a ustedes y como parte complementaria a qué cosa es lo que te pide AVIS. ¿Ya? Y estas cosas son las que te pide AVIS. Inclusive tiene el formato de carátula. En fin, todas estas cosas. Esto también les voy a compartir, por favor. ¿Ya? Porque de acuerdo a esto tenemos que presentar. Si estás en Cochabamba, obviamente. ¿No es cierto? Si estás en otro lugar, prima el reglamento general que ya se ha mostrado. Entonces, este lo vamos a ver después. Y este es el que lo vamos a ver ahora. Porque este prima. Si ustedes van a trabajar a La Paz, a Oruro, a cualquier lado. Yo he hecho un par de proyectos en Santa Cruz. Y otro en Oruro. Y otro en La Paz. ¿No es cierto? Entonces, tenemos como regla general el cumplimiento del Reglamento Nacional de Instalaciones Sanitarias Domiciliares. Veamos entonces algunas cosas importantes. Es bueno leer el reglamento. Muchas veces no leemos las normas. No leemos los reglamentos. Y pasamos por alto cosas muy importantes. Obviamente, tienes el objeto. El objeto es, rige para todos los requisitos técnicos y administrativos, para todo lo que son instalaciones sanitarias. Tienes una declaración de cuáles son los objetivos específicos. Aquí está la declaración de los objetivos específicos. Todas estas cosas. Y el ámbito de aplicación. El reglamento, el que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Se aplica en todo el territorio nacional. Pero correspondiente a la área urbana para poblaciones mayores que 2.000 habitantes. Esto es muy importante. En poblaciones pequeñas no existe la obligatoriedad de tener que presentar un proyecto per se. De hecho, las casitas muy chiquititas, como son las viviendas unipersonales, no necesitan, ni siquiera en la ciudad, necesitan de un cálculo estrictamente, en la palabra estricta diría yo. No es cierto, simplemente le pones fin de media y se acabó a todo, ¿ya? Entonces, el RENISDA es obligatorio para todas las EPSAs. Entonces, nosotros tenemos en las ciudades, sobre todo donde hay edificaciones grandes, las entidades prestadoras de servicios de agua potable y alcantarillado. No es cierto, entonces, de estas EPSAs hay las públicas y hay las privadas. No es cierto, privadas porque, bueno, de la manera de gerenciar, por ejemplo, es a través de cooperativas o a través, se hacen, digamos, se hacen, se autoconstruyen, en fin. No es cierto, todo eso constituye, entonces, lo que es una EPSA privada o pública. Y este reglamento es aplicable a cualquier edificio, domiciliar, comercial, institucional, público. No es cierto, y también, ojo al piojo, si queremos ampliar, y esto muchas veces no cumplimos con las ampliaciones. Con las ampliaciones directamente las pasamos por alto y no informamos a la autoridad respecto a cómo estamos haciendo las instalaciones. La normativa está acá, esta es la normativa que también es una declaración, ¿no es cierto?, que es con la cual esta normativa, la RENISDA, tiene su aplicación. Veamos la sección 2, entonces, los aspectos administrativos. Primero, accesibilidad técnica, como definición, es muy importante la accesibilidad técnica. Esta la pides tú a la EPSA, de gente en los, en la ciudad en la cual tú estés haciendo un plano de instalaciones sanitarias. ¿Qué quiere decir accesibilidad técnica? Que nosotros tenemos tuberías en la ciudad, como se mapa, destinadas a ciertas zonas, por ejemplo, barrios residenciales, por ejemplo, barrios en los cuales se permite el crecimiento en altura. Ahora, ¿se imagina si yo tengo un tubo solamente de dos pulgadas y ustedes hacen cuatro edificios de 20 pisos? No, no se alcanza pues muchacho, ¿no es cierto? Entonces, ahí viene lo que es la competencia de lo que es accesibilidad técnica. El alcantarillado para lo único que sirve aquí es pluvial con P, por favor, pluvial, de lluvia, pluvial. Cuando es con F, es de ríos. Cuando es con P, es de lluvia. Y algunas definiciones que tengo acá. La más importante era esa, la de accesibilidad técnica. Una otra cosa importante que deben saber es quién es la autoridad que regula todo el sector de agua potable y alcantarillado. Esta se llama APS, que es la Autoridad de Fiscalización, Control Social de Agro Potable y Sendimiento. Cuando tengo problemas respecto, por ejemplo, a servidumbres o, por ejemplo, respecto a que no me cumplen, yo firmo un contrato con la EPSA. Y cuando este contrato es incumplido, yo puedo ir a la APS y quejarme. Necesito decir, tengo incumplimiento de contrato. No me están dando lo que me han dicho que me van a dar. En materia de agua potable y en materia de alcantarillado sanitario. Entonces, tienes más definiciones como colector público de alcantarillado pluvial y el colector público de alcantarillado sanitario. Muy importante también saber qué es un colector público de alcantarillado sanitario. El colector público de alcantarillado sanitario viene desde la última cámara que está a un metro al interior de tu pared hasta la acometida al tubo que está en la vía. Es la única cosa que entra, digamos, en el domicilio particular de las personas. El agua potable no. El agua potable tiene su medidor en la acera. Y hasta ahí es lo público. Desde la acometida de agua potable hasta el medidor de agua que está en la acera. Entonces, tanto el alcantarillado pluvial como el alcantarillado público tienen cámaras al interior de las edificaciones y esas cámaras deberían estar separadas del muro perimetral a un metro. Y a partir de ahí, a partir de esa conexión, se convierte en alcantarillado público, tanto de agua sanitario como pluvial. Es muy interesante notar que el remisa, que tiene concomitancia con las normas NB6, perdón, 6.88 y la NB6.89, ¿no es cierto? Quizás es en el único lado que define el diámetro nominal. Y este lo define como el número que expresa la dimensión comercial o normalizada de conductos, tuberías, accesorios, expresados en milímetros. Corresponde al diámetro interno de la tubería o accesorio. Ese es el diámetro nominal. Entonces, a veces digo, diámetro 4 pulgadas. Pero si este diámetro 4 pulgadas es un diámetro, por ejemplo, que sea esquema 40, no tiene 4 pulgadas. A medida que vamos a manejar posteriormente los materiales, van a ver que esto un poquito tiene sus bemoles. Por ejemplo, la tubería de polietileno de alta densidad no se pone con el diámetro interno, no se expresa a través del diámetro interno. Más bien, se expresa a través del diámetro externo y te das un espesor de acuerdo a la resistencia para la cual ha sido fabricada esa tubería. Pero eso vamos a ver cuando estemos viendo materiales con un poquito mayor profundidad. Entonces, más bien tendríamos que hablar nosotros de diámetro efectivo, que este sí es el diámetro interior del conducto en milímetros. Entonces, yo voy a tener que utilizar el diámetro interno efectivo cuando esté haciendo mis cálculos hidráulicos. Entonces, si hago cálculos hidráulicos, entonces voy a buscar cuál es el diámetro efectivo de la tubería que esté comprando y con ese diámetro efectivo voy a hacer el cálculo necesario, cálculo hidrosanitario. La entidad competente es la EPSA, en nuestro caso, CEMAPA. Los hidrómetros son sinónimo de medidores y aquí hay un mundo que habla en hidrómetros. Cada vez hay lío, tengo lío en CEMAPA en este momento respecto a qué hidrómetros vamos a colocar. Y vamos a ver cuáles son los hidrómetros que nos permiten entonces la normativa en esta materia. Y vamos a ver también cómo se dividen las clases, las clases metrológicas, los materiales, la protección, eso vamos a ver cuando estemos viendo con hidrómetros. Aquí vienen dos cosas que son dos definiciones que hay que tomarlas muy en cuenta. Estas dos definiciones de inmueble sirviente e inmueble servido tienen que ver con las servidumbres. A veces, y sobre todo en alcantarillado sanitario, porque el agua potable va por presión. Es decir, de abajo puede subir arriba. Depende de la energía nada más. ¿No es cierto? Si tengo mayor energía en el punto de abajo, va a subir hasta donde la energía me dé. Punto. En cambio, el alcantarillado sanitario no. El alcantarillado sanitario... Un ratito, me está llamando el director ya de carrera. Por favor. Muy bien, muchachos. ¿Quiénes van a tomar las clases de San y plantas de ustedes? ¿Quiénes están en plantas de ustedes? Yo, Ingen. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero plantas no de agua potable, de aguas servidas. Residuales, sí. Existe una posibilidad de que yo dé. Siempre y cuando mi hijo Sergio me reemplace en las dos San y dos. Porque no podría ser seis materias. Imposible. El semestre anterior casi he muerto. Con tanta cosa ya. Entonces, vamos a ver, muchachos. Y eso tiene que ser ya, ya no más. Porque el semestre anterior parece ser que Ingeniería Escalera, si bien está mejor, parece ser que todavía no está en posibilidades de dar clases. Yo espero que él retome todo el semestre que viene. No vamos a, en algún momentito, que ustedes tengan, si tienen, si creen en un ser divino, pidan por él. Buen profesor, buen colega, siempre ha estado del lado de los alumnos. ¿No es cierto? Ojalá se recupere. Bien. Entonces, permítame un segundito. Tengo que hablar a mi hijo Sergio para que me prepare su currículum ya. Un segundito, por favor. ¿Sí? Hay que solucionar este tema de su materia de alcantarillado sanitario 2 para el grupo Escalera y además plantas de tratamiento de aguas residuales para el grupo Escalera. Ojalá salga algo bien. Continuamos. Entonces, estas son las cosas, estas son las instalaciones, les decía aquí, el inmueble sirviente y el inmueble servido. Resulta que muchas veces en los alcantarillados tenemos calles que están, digamos, en ladera. En la zona norte, por ejemplo, todas las urbanizaciones están, yo también estoy en la zona norte y estoy en ladera. Vivo en el cerro, por así decirlo. También en la zona sur hay, tengo mucho, mucha obra por allá. ¿No es cierto? Y entre esas obras están también en el cerro. Entonces, a veces en el cerro hay dos calles paralelas. Una de ellas está arriba y la otra de ellas está abajo. Y en medio hay dos casas. Entonces, la casa que se sitúa arriba, en la calle de arriba, no puede botar sus aguas, su alcantarillado a la calle, porque la calle está más arriba que su casa. Y entonces tiene que buscar alguna manera de poder llevar sus aguas residuales al alcantarillado público. A veces no hay más remedio que pedir servidumbre. Más tardecito vamos a hablar de servidumbre en los propios aspectos administrativos. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver lo que es un... Aquí está el inmueble sirviente y el inmueble servido. Entonces, el sirviente sería el que está aguas abajo, es decir, en la parte inferior de la ladera. Y el inmueble servido sería el que está en la parte superior de la ladera, aquel que no puede llevar sus aguas vía gravedad a la calle. Entonces, ese sería el inmueble servido. Muy bien. Tienen algunas otras definiciones que por su propio nombre ya están definidas, ¿no es cierto? Y vienen aquí lo que se llama el instalador. Existen instaladores en Semapa, por favor. Y estos instaladores están recomendados por Semapa. Hagan uso de ellos. Porque si no, y alguna vez ya me ha sucedido, y menos mal, yo he sido testigo de ello porque yo estaba de jefe de infraestructura, y el ñato que me dejó la facultad de bioquimio, de odontología, había conectado el desagüe sanitario al agua potable. Menos mal que todavía el edificio no estaba en uso. Pero eso había hecho. Entonces, claro, iba a contaminar el agua potable con residuos, no solamente fecales, sino también aquellos residuos producto de las intervenciones en la facultad de odontología. Un desastre, obviamente. Te ibas a tomar de todo. Ibas a unas enfermedades increíbles iban a haber. Y eso es porque alguna gente se cree muy autosuficiente para hacer todo. No hay eso, señores. Hay plomeros especializados. Hagan uso de ellos, estos instaladores. ¿No es cierto? Y PNORCA es una entidad que nos sirve para poder definir la calidad de los materiales. Cada vez que ustedes compren un material en el mercado, siempre exijan que tenga sello PNORCA, porque es la única garantía de calidad que van a tener. ¿Ya? Entonces, aquí tienen más definiciones acerca de algunos artefactos. Y está lo que se llama el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que es el ente rector del sector, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, a través del Viceministerio de Sanamiento Básico. ¿No es cierto? Hoy día, creo que un ingeniero agrónomo está cerca de... es ministro y viceministro, hay alguien que también es de cobija, creo que son de por ahí los dos compadres. ¿No es cierto? Creo que unos y otros van haciendo cosas en el área de lo que es ingeniería sanitaria. Tienen la red pública, ya les he comentado cuál es la red pública. Y viene algo que es el reuso de aguas residuales. Hoy en día, existen algunos edificios que te venden sus departamentos y te comunican que son edificios ecológicos. ¿No es cierto? ¿Qué quiere decir que son edificios ecológicos? Que de alguna manera están reciclando algunas aguas. ¿No es cierto? Este reciclaje de aguas se hace sobre todo en aquellas aguas que no contienen materia fecal. Porque las que contienen materia fecal tienen que ser tratadas. ¿No es cierto? Y tienen que ir necesariamente al alcantarillado. Cuando son edificios muy grandes, es aconsejable que tengan un reuso. ¿No es cierto? Para limpieza normalmente se utiliza el reuso de aguas residuales sin contenido fecal. Pero hay que ver, tiene sus bemoles. Todavía no estamos muy experimentados en hacer el reuso de aguas residuales. Bien. El objeto de esta parte, de la parte administrativa, exige los requisitos administrativos generales. Primera, primera cosa es, miren, hay una obligatoriedad de conectarse a los servicios de agua potable y alcantarillado. No es cosa que me digas tú, ah, es que yo tengo un pocito. Y claro, con un pocito ya tengo mi agua potable. No es agua potable, es agua de pozo, por favor. ¿No es cierto? Y la red de alcantarillado, no creo que tengas una red de alcantarillado interna. Yo conozco, sin embargo, una casa aquí en mi barrio que trata sus aguas residuales y las reusa. Inclusive creo que son las de contenido fecal. Entonces, bueno, ahí tienes algunas cosas que puedes... Pero el agua potable, su característica de ser potable es que sea inocua al ser humano. Es decir, que no te produzca enfermedad. Para que pase eso, el agua tiene que ser tratada. O mínimo, mínimo, si el agua es agua muy cristalina, muy bendita por todos los dioses, solamente necesitaría una desinfección. Aún así, muchachos, el mero hecho de desinfectar las aguas significa ya, implica que hay un tratamiento. Y si hay un tratamiento, entonces es la única manera que tú puedes decir que tienes agua potable. ¿Y por qué el renista, digamos, te obliga a tener agua potable? Sencillo. Si tú te enfermas por alguna enfermedad relacionada con el agua, al estado le cuesta más recuperarte. Necesito que ponerte agua potable. Un hombre enfermo, por falta de agua potable, no se puede lavar las manos, no hay aseo diario, no hay un montón de cosas. Y se me enferma, y se me enferma de gravedad. Escucha, llevarlo a terapia intensiva nomás son como mil dólares por noche. Está bien, tú no pagarás si Dios quiere y tienes seguro. Pero al estado, eso se convierte en plata. Hay que disponer un dinero para atender a alguien que necesita terapia intensiva. Aún a pesar de que la persona que esté en terapia intensiva no pague porque está asegurado. Al estado sí le cuesta. Entonces, como estado, como estado nos interesa que tengas agua potable. Nos interesa entrar en la parte preventiva de la salud, no en la parte curativa, sino más bien en la preventiva. Y tener agua potable y tener alcantarillado, las dos cosas, significa que estamos actuando en la parte de la prevención de la salud pública. Conexiones domiciliarias temporales. Cuando estás construyendo, te puedes hacer una conexión temporal. Puedes ir y pedir que te hagan una conexión temporal. Pocos constructores hacen eso. La mayor parte de los constructores lo que hacen es traer agua y llenar una cisterna. Tienen una cisterna que no solamente les va a servir para agua de uso de los obreros, pero también para agua, por ejemplo, de amasado del hormigón o del cemento o del hieso en su caso. Todos ellos necesitan agua, pero no en grandes cantidades quizás. Lo que sí debes tomar en cuenta es que cada edificación debe tener un sistema de evacuación de aguas residuales fecales y no fecales. Y para eso puedes requerir una conexión domiciliaria temporal. En agua potable puedes también, digamos, alquilar esas casetas azules. En el Distrito 10, en el centro, yo tengo casetas azules, ¿no es cierto?, para los obreros. Son casetas con un sistema abrónico de tratamiento de agua. ¿No es cierto? Y, bueno, casi, como les digo, casi no he visto que se hagan conexiones temporales. En electricidad, sí, he visto en electricidad, claro. ¿Cuándo te suspenden la conexión domiciliaria? Cuando primero pides tú. Si pides, ¿no es cierto?, y hay abandono de los propietarios moradores por lapso más de un año. Más de un año tu medidor no está funcionando, entonces ese mapa te va a suspender los servicios de agua potable y alcantarilla. ¿No es cierto? Si has cambiado las instalaciones sin notificación a la entidad competente, has hecho lo que has querido, ha venido una inspección de ese mapa, y se da cuenta que no has seguido los planos, por ejemplo. Ahí te has fregado. Solicito del propietario. ¿No es cierto? Quiero demoler, quiero construir una nueva casa, quiero ampliar, quiero hacer lo que quiera. Entonces, puede ser que el propietario, propiamente dicho, me quiera solicitar, entonces, una suspensión temporal. Y cuando se ponga en riesgo la salud y seguridad pública. Puede cortar, remover conexiones domiciliarias, siempre y cuando el propietario del inmueble no repara. Es decir, cuando, por ejemplo, hay conexiones cruzadas o peligro de conexión cruzada. ¿Cuándo es una conexión cruzada? Cuando el agua de contenido fecal, de algún modo, penetra el agua que lleva agua potable. No crean que no he visto, ya eso he visto en varios lugares. Uno de los artefactos que tiene más propensión a las conexiones cruzadas es el bidet. El bidet es realmente, si no tienes el ruptor de vacío. ¿Qué es un ruptor de vacío? La cañería no es continua. Si no, cañería va hasta por ahí, la cañería de desagüe, y después desemboca en un embudo. Pero entre el embudo y lo que sale de la cañería hay por lo menos 5 centímetros de vacío. Es decir, aire, ¿no es cierto? Está el aire. Entonces, eso es un ruptor de vacío. Si no hay eso y hay continuidad, es decir, es una sola cañería que va de pe a pa y va hasta la alcantarilla, va hasta abajo. Cuando en el bidet, no te olvides que tú te sientes en el bidet y te limpias las partes íntimas. Y si hay una conexión cruzada, ese hipo va a ir a tu agua potable y entonces me vas a comentar qué sabor tiene. ¿No es cierto? Entonces, esto es esencial, ¿no es cierto? Es posible también, como les he dicho, y ha sucedido, no es que no ha sucedido. La anterior vez en mi barrio, alguien estaba quejándose de que por la parte superior de la parte de mi barrio decía, hay un olor fétido aquí arriba. Pucha, hemos ido a buscar. Claro, porque no llegó hasta mi casa, yo vivo mucho más abajo, ¿no es cierto? Pero algún rato iba a llegar. O sea que me he movido como picado de la víbora, me he movido hasta descubrir qué era. Y era una intrusión de gas. El gas se perdía en el suelo, es decir, estaba el tubo de gas, pero de algún modo en alguna de las uniones del tubo de gas había una pérdida y esta pérdida se insumía en el suelo. Hasta que al llegar, algún vecino ha reparado su agua potable y por ahí ha entrado. Entonces, olía a mercaptano. Mercaptano es la sustancia que le echan al gas para que tenga ese olor típico a gas que nosotros olemos cuando decimos, hay un escape de gas. Porque el gas natural no tiene olor, es inodoro. Por eso le tienes que poner mercaptano para que pueda oler y tú a través de tu sentido del olfato puedas darte cuenta entonces que existe una fuga de gas. Es muy importante eso, fuga de gas. Obras sanitarias interiores y exteriores, ya hemos hablado, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es público? ¿Qué cosa no es público? Y finalmente vemos la independencia de las instalaciones domiciliares y evacuación de aguas residuales y drenaje pluvial. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que está prohibido juntar nuestros desagües pluviales a la alcantarillada sanitaria. Esto conlleva dos problemas para nosotros, los que trabajamos en agua potable y en alcantarillada. En la planta de tratamiento, cuando llueve y las alcantarillas pluviales entran en el sanitario, me llega una avenida de proyecto, una avenida grandinísima. Y la planta de tratamiento no está de ninguna manera diseñada para tratar un caudal tan grande. En plantas de tratamiento tengo un concepto que es el tiempo de residencia hidráulica, que es básicamente el volumen dividido entre el caudal. Y si el caudal es muy grande, ese tiempo de residencia se ha vuelto chiquitito porque está en el denominador el caudal. Y si el tiempo de residencia hidráulica es pequeñito, entonces puede ser que no esté haciendo un tratamiento adecuado por la cantidad de agua. Dos. Como la primera lluvia va con toda la mugre, no solamente me llega una carga gigantonona en caudal, pero también en DBO y en DQO. Y entonces estoy fregado. Porque todos los tratamientos que tengo en Cochabamba y en Bolivia son de tipo biológico. En otras palabras, basan el tratamiento en bacterias. Si a tú, las bacterias anaerobias, por ejemplo, son muy sensibles. Si les cambias pH, si les cambias temperatura, dejan de funcionar. Y hasta a veces se mueren. Entonces es mucho, muy difícil tratar o manejar una planta de tratamiento cuando tú no tienes el control del caudal. Entonces, vean ustedes, muchachos, el por qué. ¿No es cierto? No tengo los alcantarillados unidos, alcantarilla unitario. Esto del alcantarillado unitario surgió en Estados Unidos, en algunas ciudades, porque, claro, botaban sus aguas al mar, 15 kilómetros adentro del mar, sin ningún tratamiento, ya el mar se encargaba de eso. Hoy en día ya no se puede hacer eso. Pero de eso surgió entonces lo que son los tratamientos. Muy bien, señores. Hasta aquí nomás, servidumbres. Vamos a ver el resto de las partes, la parte administrativa la vamos a ver el día de mañana, por favor. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Han oído? Desafortunadamente no puedo hacer clases presenciales. No tengo aulas. Sani 1, Sani 2 no tienen aulas. Tienen que ser clases virtuales. Y Sani 1 tengo el sábado a las 7 menos cuarto, seguido de su clase y seguido de Sani 2. Entonces, ni siquiera puedo llegar. Tendría que cambiar su clase. La instalación es a las 8 y cuarto. Y les aseguro que ustedes, un montón de ustedes no tienen ese tiempo. ¿A qué hora es mi clase con ustedes el sábado? Ocho y cuarto, Inge. Ocho y cuarto. Tendría que cambiar a 9 y 45. Y les aseguro que ustedes no tienen muchos, ¿no? 9 y 45. Porque tendría que dar Sani 1, Sani 2 virtuales. Y de aquí volar a la universidad a encontrarme con ustedes. Para estar a 9 y 45. ¿Tienen ese tiempo o no? No, pues Ingeniero, yo me he inscrito en su grupo porque tenía este horario, punto. ¿No? O sea que en virtual no más, muchachos, ¿ya? Solo virtual. Solamente la defensa de proyectos y la presentación de proyectos van a ser presenciales, ¿ya? ¿De acuerdo? Solo virtual. Ok, ¿alguna pregunta más? No he pasado a plantas de tratamiento. Se me ha borrado, se me ha puesto en blanco. Tengo preparada la clase. Así que mañana vamos a pasar, por favor, ¿ya? Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.